Yo no soy como tú, yo soy diferente Por eso es que le gusta a mi gente Estoy empezando a quemar todo, empezando a hacerlo en serio Esto pa' toda la gente, lo tuyo pa' el cementerio Rompiendo duros y sobrepasando límites Tú sabes quién soy, yo no moriré así me imites Cause I fuck the rest Y las niñas son testigos que lo mío no es luck ni cash Lo mío es talento, sangre inimitable Tú querías un feature, sí, sí pa' muy tarde Lamento comentarte que nací con esta idea Lo mío es clase aparte, lo tuyo estilo Ikea Lo mío es como el sexo, lo tuyo es gonorrea Tú eres un marrano apestando y con diarrea Tú quieres que yo haga, no me llame malaga O te disparo con miraca, no me compares ni con tu paja Que mi estilo es único, yo mato todos pa' big good luck Tú no entiendes, no se trata de dinero, caso aparte Así que cállate Tú no entiendes, yo no soy ningún rapero Yo soy arte, así que cállate No entiendes, no se trata de dinero, caso aparte Así que cállate No entiendes, yo no soy ningún rapero Yo soy arte Shut the fuck up Esta música es única, técnica no hay crítica Tu rima pa' anémica, dale pa' la clínica Soy la vitamina de la línica Auténtica tu música, identica a la mía Igual yo modifico el talento cada día Yo sé que tú me odias, en tu cara veo la envidia Tu rima pa' anémica, tu cara me fastidia Tu rima pa' anémica, es una comedia Tú solo haces cosas a media, es toda una media media Inútil como una bacteria Y pa' la gente una miseria, yo hago música seria De verdad, pussy, que es lo que tú quieres perrear De verdad, pussy, que es lo que tú quieres perrear De verdad, pussy, que es lo que tú quieres perrear Tú no entiendes, no se trata de dinero, caso aparte Así que cállate Tú no entiendes, yo no soy ningún rapero Yo soy arte Así que cállate Tú no entiendes, no se trata de dinero, caso aparte Así que cállate Tú no entiendes, yo no soy ningún rapero Yo soy arte Shut the fuck up Tú no entiendes, no se trata de dinero, caso aparte Así que cállate Tú no entiendes, yo no soy ningún rapero Yo soy arte, así que cállate Uno entiende, no se trata de dinero Razo aparte, así que cállate Uno entiende, yo no soy ningún rapero Yo soy arte, suena foca